Bienvenidos a su canal al Sartén con Tanya. Hoy estaremos realizando una rica y deliciosa receta mi gente. Flor de calabaza frita. Vamos a estar utilizando huevo, dos cucharaditas de harina, de trigo, harina blanca, un poquito de agua, sal y aceite abundante para freír. Manos a la uva. Vamos a estar añadiendo una cucharadita de agua a la harina. Revolvemos para disolver. Luego de tenerla así disuelta, estaremos añadiendo dos huevos y una pizquita de sal. Revolvemos. Vamos a coger una sartén y vamos a poner a un darte aceite. Ahora vamos a empanizar. Luego la llevamos a freír. Luego la llevamos a freír. flores de calabaza. Bien rica que son. Pruebenla. Que de verdad saben deliciosa. Es una experiencia que se debe vivir una vez, por lo menos una vez en la vida. Mi gente, si me ven por primera vez, suscribirse, por favor, denle like, comenten. Activen la campanita. ¿Para qué? Para que no se pierda ninguno de nuestros videos. Y también le debo comentar algo. Cuando se le dice active la campanita, es para que YouTube inmediatamente yo subo un video, le notifique y no archive los videos. Porque esto es una inteligencia artificial. Y si estamos ahí y no damos señal, YouTube cree que no, 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 no estamos. Entonces va a archivar los videos y no se los va a recomendar. Muchas gracias. Hasta la próxima.